Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía We got the Coca-Cola bottle, shake, shake, shake We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste We take it all around the globe, baby, everywhere we go Make it happen, my maraca, shake, shake, shake Like, oh, you know you want it Andale, oh, you know we got it That's why we say Soe Latina, baby, soe Latina, baby Okay, let's party, say olé Olé Soe Latina y la noche, we own it, baby Okay, let's party, say olé Olé I got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake But how much cola can your body take, take, take Every time I come around, oh, you know it's going down Make it hot with my maraca, shake, shake, shake Like, oh, you know you want it Andale Oh, you know we got it Why we say Soe Latina, baby, soe Latina, baby Okay, let's party, say olé Olé Soe Latina y la noche, we own it, baby Okay, let's party, say olé 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 ¡Suscríbete!